En esta carrera de mentes, iluso si pienso en ganar Lo ves como toda la gente, salta de ese puente, se pega de frente, nunca llegarán Ya lo sabes, no puedo parar, ¿de qué vas a hacer si no puedo decir? Ya lo sabes, aunque no lo entiendes Seguimos viviendo siempre igual, aunque nos digan que está mal Sabes que yo sí voy a terminar Demente En esta carrera de mentes, iluso si pienso en ganar Lo ves como toda la gente, salta de ese puente, se pega de frente, nunca llegarán Ya lo sabes, no puedo parar, ¿de qué vas a hacer si no puedes leer? Ya lo sabes, aunque no lo entiendes Seguimos viviendo siempre igual, aunque nos digan que está mal Sabes que yo sí voy a terminar Ya lo sabes, no puedo parar ¿De qué vas a hacer si no puedes leer? ¿De qué vas a hacer si no puedes leer? Sabes que yo sí voy a terminar Demente